También es interesante como todos los dibujos míos que hago yo, los quiere mezclar con ese del 97 que realizó Coglitore con guión mío. O sea, me llama la atención que una radio esté hablando de eso mezclado en el medio de cuestiones sexuales, mezclado en el medio de cuestiones de género y mezclado en el medio de la recuperación de bebés y mezclado en el medio de la corrupción económica política, mezclado en el medio de... Digo, es un poco raro toda esta forma de obrar, ¿no? Y me parece como muy extraño.